Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo esta inspiración en los Monsters Bueno, en ese dibujito que, bueno, me gusta ese... ese monstruito Bueno, yo voy a estar haciendo esta inspiración Voy a estar utilizando lo que es mi lápiz blanco Y voy a tratar de recrear un poco lo que es la boca Ya que no encontré ningún dibujito que tenía la boca como que de frente Así que tuve que inventármela, hacerla de esta manera También vamos a estar haciendo la nariz, los dientecitos con el lápiz blanco Con una pintura blanca vamos a estar pintando los dientes Después de pintar los dientes voy a estar utilizando esta sombra Gilden Y voy a estar primero como que dándole más forma a los dientes ¡Gracias! ¡Gracias! Luego lo vamos a rellenar con pintura Con pintura negra o también lo puedes hacer con sombra húmeda Voy a estar pintando la nariz también con un poco de crayón Y voy a utilizar un color verde o aqua Voy a utilizar este color en crema, este color aqua Y lo voy a poner en el cuello También este mismo color lo voy a estar aplicándolo en los ojos Utilizaré un poco de sombra marrón para marcar la cuenca La voy a hacer un poquito más levantada Voy a estar utilizando también un poquito de sombra marrón un poco más oscura Y con un lápiz negro voy a estar marcando como un delineado Utilizaré un color morado o lila para hacer unas manchas encima del color aqua que hemos puesto en el pecho y en el cuello También este mismo color lo voy a poner en el párpado Pero no en todo el párpado sino en la mitad Utilizaré un poco de color rosa y lo aplicaré en las mejillas Voy a estar utilizando el mismo color aqua pero esta vez lo voy a aplicar con una brocha más delgadita Y haré puras líneas como si estuviéramos simulando una tela de peluche Con un pedacito de arcilla lo que hice fue los cuernitos No te olvides de poner las pestañas si es que hace falta Ok y eso ha sido todo por hoy chicas Es un look muy fácil y tierno puedes hacerlo para tus niños también Pero se me ocurrió hacer esta inspiración en Monster Bueno nos vemos chicas hasta la próxima y gracias por verme Bye bye